Hola chicos y chicas, hoy os vengo mostrando un video en el cual vamos a poder resolver o intentar resolver una de las cuestiones que ciertamente me parece, no sé, ilógica, ¿no? que sucedan, pero bueno el caso es que cuando vas a entrar a Play Store o a YouTube, a Google, ¿no? Pues te dice que el servidor no es correcto y que vuelvas a mirar tu red o tu conexión Bueno, vas, la miras, está todo perfecto, tienes internet, pero sin embargo no puedes entrar al Play Store o algunas aplicaciones y otras aplicaciones si te deja entrar como es WhatsApp o, no sé, puede ser Line o cualquiera, ¿no? Puedes entrar perfectamente, utilizar tu internet y todo, ¿no? Entonces, yo me planteé una cuestión, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, no sé Entonces, fue que voy a entrar, ¿no? y no podía entrar Cuando me ponía aquí un circulito cargando y un cartel, como que no podía entrar, ¿no? Bueno, hoy vamos a tratar de resolver eso Aquí en los perfiles no te ponía nada, o sea, no ponía nada Y bueno, para resolver esto es una cuestión bastante sencilla, ¿vale? Pero que, bueno, puede resultar o no puede resultar A mí no me funcionaba en mi tablet porque yo tengo en la cuenta del Play Store la misma que tengo en el teléfono Entonces, la que se me bloqueó originalmente es la del teléfono No sé por qué, pero se me bloqueó Entonces no podía entrar ni a internet por la tablet ni por el teléfono, ¿vale? Lo que pasó, aún no lo tengo muy claro Pero creo que como que se desconfiguró algo, ¿no? Entonces yo llamé a mi compañía, que por cierto es Yoigo Yo la llamé Hablé con un teleoperador y le comenté lo que me sucedía Que podía entrar a WhatsApp y a varias aplicaciones Pero que a Play Store, a YouTube o a Skype No me dejaba entrar Entonces, en verdad, el teleoperador se extrañó un poco Porque dijo, o puedes entrar a todas o no puedes entrar a ninguna Dice, entonces no es un problema de internet Y yo dije, no, no es un problema de internet Es un problema o del teléfono o de otra cosa, de configuración Entonces, lo que, la opción que me dio el chico Fue enviarme un paquete de datos Me envió por SMS un paquete de datos a mi teléfono Ese paquete de teléfono, ese paquete de datos Me llegó el teléfono, yo le di a instalar y se instaló En el momento de que se instala Tú tienes que reiniciar tu teléfono o tu tablet Lo reinicias Y luego, al encenderlo, se supone que funciona Entonces, bueno, yo le di Lo reinicie Luego le di al Play Store Y ponía que añadiera mi cuenta a Google Que sea mi Gmail Entonces, simplemente la introduje Y funcionaba perfectamente Por lo tanto, yo creo que es una buena solución Llamar a tu compañía de teléfonos Y decirle, pues, qué es lo que te pasa Y que te envíe ese paquete de datos No sé si otras compañías tengan esta misma opción que la mía Pero es una buena opción He visto por ahí que se pueden arreglar Roteando el móvil Pero yo no quería rotear mi móvil Porque mi móvil aún tiene garantía Hay gente que dice que no influye En la garantía que lo rootes o no Bueno, yo no he querido hacerlo Hacerlo Porque, no sé, no me fieba mucho Así que bueno Esta es una buena opción Sin tener que rotear tu móvil Y... Bueno chicos y chicas Espero haberos servido de ayuda Comentarme ahí si os he ayudado Dale a like, suscribiros Y todas esas cosas si queréis Un beso y sed felices